Ya está marcado y que Dios tenía guardado que tenía que ser de esta manera y que por eso pasó. Leo, hiciste una arenga que la vi en la serie, no me acuerdo, en Netflix, no me acuerdo dónde fue, una arenga antes de la final de la Copa América. ¿Sabes qué? Esta copa se tenía que jugar en la Argentina y Dios la trajo acá, Dios la trajo acá para que la levantemos en el maracaná, muchachos, para que sea valiendo para todo, así que salgamos confiados y tranquilos que esta la vamos a llevar para casa. Y fue una arenga que me emocionó, que dije, wow, yo si yo voy a estar en ese equipo, uno que es futbolista o fobalero, quiso ser futbolista siempre, me hubiera salido y me hubiera comido a los chicos crudos en la cancha. ¿Hubo alguna arenga tuya antes de la final del Mundial? No, no, la verdad es que no acostumbramos a hacer ese tipo de arenga, sino que cada uno habla y dice... ¿Y por qué salió en Brasil? Porque bueno, era un momento diferente para todos también, por el hecho de que estábamos en pandemia, que estábamos pasando por un momento muy difícil a nivel mundial, por todo lo que estamos viviendo, porque era una Copa América donde nosotros estábamos lejos de nuestros afectos, donde convivimos 40 días sin ver a la familia, sin tener contacto con otra gente, donde pasaban muchas cosas atípicas, como lo pasó todo el mundo, pero en ese momento, en especial nosotros, en lo que nos tocaba y en lo que estábamos. Y bueno, sentí un poco el decir lo que pensaba, lo que sentía en ese momento y salió y lo del Mundial después fue mucho más natural, como lo hacemos siempre y no fue tan emotiva quizás como en ese momento. Me voy antes de levantar la Copa, para mí es un momento que lo llevaría, no sé, no lo llevo en mi corazón, lo llevo dentro mío todo el tiempo, lo llevo pegado en mi cuerpo, pero lo que digo es, va a patear Montiel, me quiero que vayamos un minuto para atrás, un poquito para atrás, va a patear Montiel porque estás arrodillado en la mitad de la cancha, no, estás parado en la mitad de la cancha y va a patear. Si convierte Gonzalo Montiel, Argentina será campeón del mundo. ¿Qué cosas se cruzaban en ese momento? ¿Se puede cruzar cualquier cosa, como que pasa un plato volador? ¿O a ver? No. No, en ese momento estaba deseando y empujando para que lo meta, si bien teníamos la tranquilidad de que nos había dado Digo, la tranquilidad de que teníamos otras chances. Sí, sí, pero era un partido, reconoceme que fue un partido raro, porque fue para mí uno de los mejores partidos que yo le he visto a la selección argentina en toda la historia, en una final de un Mundial o en un partido, lo mataron durante 80 minutos, lo matamos a los franceses, y terminó de una manera rara también, y en un momento ya estábamos festejando el título, en el alargue, con un gol tuyo, ya estábamos, éramos todos, ya el grito de Ale Campeón se empezó a escuchar, y de repente nos empatan otra vez y dijimos, y la de Colomaní también ahí, que vos decís, no sé si la llegaste como la viviste también, pero digo, era raro, entonces digo, por ahí, qué sé yo, no sé, va a patiar Montiel, y con todas las rarezas que pasaron, yo digo, ay, qué cagazo, por lo menos yo en la tribuna. Sí, 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 por eso te digo, si bien teníamos la tranquilidad de que podíamos tener una chance más todavía, era eso, que se termina acá, definilo, hacelo, y ya está, se terminó, y sí, fue una final que pasó... ¿Pensaste en alguien en especial en ese momento cuando lo metió? No, siempre, como dije, en la familia, en la familia, en todos, sí, el ver todos los partidos, la familia ahí, en ver cómo mis hijos, en especial, lo disfrutaron en ese Mundial, sobre todo Thiago, que era el más grande, en el último Mundial ellos eran muy chicos, y no se daban cuenta de lo que pasarla, y que el primer Mundial de ellos, vivirlo como lo vivieron, siendo conscientes de lo que pasa, vivan todo lo que vivieron, incluso terminando siendo campeón del mundo, era lo máximo. Sí, y después, para mí, la escena final esa, vos besando la copa, para mí, eso, y vos con la capa, y todos ahí festejando, fue algo otra vez increíble, maravilloso, a mí me va a quedar, pero de por vida. Sí, yo hasta el día de hoy también, siguen apareciendo videos de ese día, de ese momento, de gente que no conozco, que muestra cómo vivió el partido, la final, los festejos, sí, algo que va a quedar para siempre, para todo lo que lo vivimos. Bueno, yo tengo 64 años, y ese momento yo siempre quise que quedara, para mí, era tu momento, pero era el momento de todos los argentinos, y nada, yo siempre dije que tenía una cábala, que digo, después del Mundial no la puede decir, iba a hacer algo, y no la pude cumplir, no la había podido cumplir, por tiempo no la pude cumplir, y venía para acá, y la semana pasada digo, bueno, voy a cumplir la cábala, y la cumplí, y hoy te la quería mostrar a vos, te la quería mostrar para que sepas que para mí ese momento yo lo eternalizo como el momento más hermoso en mi vida, para mí que amo el fútbol, que te amo a vos, que sos mi gran ídolo, entonces te lo quería mostrar para que lo veas a ver qué te parece, vos me dirás, el pelo ya me dijiste como el orto, como sea, medio mal, pero esto quiero... A ver, porque hubo gente que hizo locura, yo creo que hice una locura también, pero quiero que lo veas vos, mirá. Está recién hecho esto encima, ¿no? Esta lo hice el viernes pasado. Esta es tu cara que va a estar en mi cuerpo para toda la vida. ¡Qué locura! No, impresionante. Sí, y quería que lo viera, a ver qué te parecía. Me lo hizo Gilles, un amigo de Quilmes, y este momento para mí es el momento de la vida. Y el único detalle que me dijo, ¿le pongo dos o tres estrellas? O sea, vos ponele tres, o ya somos tres. Por más que besaste la copa con dos. Así que, bueno, esto es para vos y lo voy a llevar toda mi vida y lo quería tener acá. Es grande, ¿eh? Es grande. Es grande. Sí, sí, sí. Pero, bueno, así que llevo esto para acá. Te lo quería mostrar. Impresionante. Bueno, yo acá te quería mostrar, bueno, esto, esto. No, es impresionante. La verdad que sí, que vi mucha gente que hizo locura de este tipo, millones. Es una locura esto, ¿no? Sí. Pero es una locura linda para mí. Sí. Llevarte a vos en mi cuerpo y llevarte en el momento más importante para un fogalero que fue ese. Ese momento... Ah, impresionante. Siempre te miro. Va, va, hace una semana te estoy mirando siempre. Y miro antes de irme a dormir. La parte está espectacular, muy bien hecho, ¿sí? Sí. Está hermoso. Está bueno. Está bueno. Y ese momento, la verdad que fue especial porque se dio también, porque la copa estaba ahí, porque me pudo el poder ir a tocarla de una vez por todas, de besarla y, bueno, quedó como un momento muy especial y la verdad que es hermoso. Bueno, yo te quería mostrar, mirá, yo te quería mostrar cosas que pasaron en el programa porque creo, ¿sos de ver mucha tele argentina? Sí, sí, miramos mucho. Mucho, con Anto, mira mucho. Sí, sí, sí. Se engancha con los programas, así que, ¿qué son? Sí, de todo, la verdad que miramos, consumimos mucho la tele argentina, muchas series. ¿Los chicos en general, todos los jugadores o vos? ¿Cómo? ¿Los chicos, los jugadores en general o vos sos de ver mucha tele? Creo que en general, en general todo. Yo desde que me fui siempre, siempre estuve, bueno, vos sabés. Sí, sí. Y sabés también que sigo todo y que intento de estar al día en todo. Sí, 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 no sabés. Hoy es más fácil, viviendo afuera, seguir al programa argentino o a la autoridad del país. Pero siempre intenté de hacerlo. Me gustó y creo que en general todos los chicos que hoy, como te decía, la oportunidad de, si bien vivimos afuera, la mayoría o todos. Te metés como, escuchás cosas, el espectáculo, América, cosas de... Sí, sí, de todo. De todo, de todo, estás atento. Y cuando fuimos al Mundial de Qatar, por ejemplo, ¿veías las historias que hacíamos con el Tirri? Sí, veíamos todo. Nosotros en Qatar seguíamos todo y si no lo seguía, alguno te lo... Te lo mostramos. Porque alguno siempre, siempre, siempre lo ve y compartimos y sí, seguíamos todo. Bueno, ahora lo vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer el 17 y vamos a seguir a selección ahí. Vamos a estar ahí acompañando, acompañando. Ya la capa no se puede cortar, hay que seguir todos los campeonatos de juego y vamos a tener que estar. Veías la historia en Qatar, los quilombos tenían los departamentos. Sí, sí, los departamentos... No sé si alquilamos mal o qué, pero bueno, sí, se caía agua en los departamentos, venían unos filipinos a arreglarlo. El Tirri era los filipinos, no lo entiendo muy bien. Bueno. Pero bueno, así que, no, como está acá y es mi primo y te amo. Acá, acá lo tenés. Iban a entrenar al gimnasio ahí en el coso. Iban a entrenar al gimnasio, sí, sí. Y él me dice, nada, como íbamos a hacer esta nota acá en Miami, me dice, él conoce mucho acá en Estados Unidos. Y es el fuerte mío. Estados Unidos es el fuerte mío, vos sabés que vine de año 91, vine acá, así que conozco los lugares para ir. Sí, me dice, no, yo le... Pero acá en Miami no. Miami vengo seguido. Pero no viniste acá a Miami. Sí, sí, te acuerdas que estuvimos juntos. No, ya sé, conocé Miami, pero cuando te viniste no te viniste. No, me fui para los sanzas, tenés razón. Lo que pasa es que él me decía que dice, no, yo le quiero tirar a Leo algunos tips, por ejemplo, de Atlanta. Y yo le digo, yo no conozco. Y lo que pasa es que nosotros no salimos. ¿Cómo? Nosotros estamos concentrados. Sí, pero me dice, yo quiero que por lo menos lo tenga para que sepa, no sé qué. Lo más importante en Atlanta, le decía él que me acompañó al Museo de Carcarpó, que es el único coleccionista de pasta de dientes de todo el mundo. Tiene dos millones de pasta de dientes. No le creo yo eso. No, y aparte de eso tenemos el Palacio de la Risa. La verdad que yo te dije, entrá serio, por más que estés triste por algo. Así, Javario, te empezás a reír solo y ahí es donde se rió Peter Pan por primera vez. Yo le digo a él, vamos a ver todos esos lugares. Mientras hacemos tiempo a esperar a la selección, que nos ponemos re nerviosos, vamos a ver lugares. Sí, sí, tenés que conocer. Y que ahí es donde con él tenemos esas sinergias juntos que, porque yo vivo esto con muchos nervios. Te acuerdas que me diste dos sublinguales y estaba igual así. Todos sublinguales en la cancha, así se ponen muy nerviosos, se ponen muy nerviosos. Muy nerviosos. ¿En qué quedó el terreno en la luna? Eso, eso es, claro. Bueno, ahora me voy a ir para Las Vegas después de la copa porque lo quiero vender. Ah, bueno. Pará, pará, terreno, terreno, ¿sí en los garposos esos terrenos? ¿Qué? Con la tarjeta de crédito mía. Ah, sí, pero vos no sabías que lo tenías. Sí, no, pero yo se le pedía que yo no tenía plata. Pues yo no le creía, no le creía. Llegó la cuenta y me dijo, ¿qué es esto? Y bueno, me dijiste que compre los terrenos. Lo que pasa es que cuando yo los compré hace 12 años atrás, no es lo que es hoy. Hoy valen una fortuna. Pará, y los vecinos que según vos tenés actualmente. Son travolta seis cuadras. ¿Sabés lo que sale? Pará, vos sabés lo que... Pero en la luna seis cuadras, no entiendo eso. ¿Sabés lo que sale hoy, Leito? Antes cuando yo los compré, no era nada. Hoy tengo cinco acres. Creo que había gastado cuatro lucas, uno, pero así en su momento me había gastado cuatro lucas en la tarjeta. Y yo, ¿qué es esto? ¿De una compañía cómo era? Lunar Embassy. Lunar Embassy. Sí, llamé, llamé y ahora voy para allá porque de los cuatro te dije que quiero vender tres y quedarme con un acre. ¿El barrio privado? Yo me compré el barato que es el lado oscuro, el de la luna. Pero se ve todo para la tierra, es una locura. Y este no me queda hasta que le mostré todos los papeles. Él no me creía nada. Pero muestra unos papeles que no son creíbles. Muestra un... No sé, la otra vez se viene que parecía un disfraz de un astronauta, como una ropa de astronauta. Y yo, ¿qué haces con eso? Me lo mandaron de envase lunar. ¿Pero qué es eso? ¿Cuándo viajan a la luna a tus terrenos? No sé. Vos fíjate que ahora está todo el mundo viajando. Se están peleando entre Elon Musk, entre el de Amazon. Todos pelean y yo cuando me lo compré se me reían. O sea, no estoy tan loco. Él se enojó porque no tengo una propiedad en Buenos Aires, pero me compré cuatro acres. Eso es lo que es loco, ¿entendés? Pero vas a ver que no es un delirio. Lo que es verdad es que la compré con la tarjeta de él. Ahora es 50 y 50. 50 y 50. ¿Pero cuándo va a viajar? Lo que no sé cómo se viaja, nada. No, bueno, el primer día es que está programado para dentro de cuatro años. Lo que pasa es que yo tengo que hacer los pagos de hace como... Y no te voy a pedir la tarjeta a vos. Una locura. ¿Para construir allá? No, no. Todos van para conocer. Todos van con el teórico. Llegás ahí, haces el práctico. Te dan... Tienes que hacer todo. La respiración de helio, ¿viste? Que ahora están haciendo los cohetes con helio. Es algo que yo siempre quise hacer. ¿Pero vas con un escafandra? No, no. Es toda una práctica acá que se hace. Vos tenés que ir a entrenamiento, correr, cinta. Yo estoy haciéndolo. ¿Sabías eso o no? Y ahora se va a dar a conocer. Va a ser viral, Marce. Va a ser viral. Viral. Los viajes a la luna, viral. Lo que pasa es que yo no tengo la posibilidad. Pero otros famosos también estaban de... Clint Eastwood. Clint Eastwood compró también. Tom Cruise ahora compró también en Júpiter. Que ahora se están vendiendo en Júpiter. ¿Júpiter? El mismo dueño de Luna Arena si tiene otros lugares. Yo estoy contento. Bueno, vamos a seguirlo con el TIR y vamos a seguir la Copa América. No, por ahí un día algo puede ser para vos una inversión. Pensala. Yo lo veo muy... No creo. Porque es algo muy loco. Nadie cree en eso. Pero capaz que sí. No sé. Pero tenés que ir. Cuando vaya. Es un nuevo loco que vos me digas. ¿Qué te cuento? Un nuevo loco que vos me digas eso. ¿Qué era? Un nuevo loco que ayer se fija. Un nuevo loco que vos me digas eso. Un nuevo loco que me digas eso. Y también te quería agradecer yo ahora que estamos acá. Porque para mí fue una felicidad increíble todo lo que nos regalaste. Y yo soy muy fanático de tuyo de toda la vida. Y el saludo que me mandaste a mí y a él para el bailando no me lo olvido más. Hola, Marce. Bueno, nada. Quería estar presente en este día tan especial. Y nada, bancando al TIRRI. Jodido de bancar al TIRRI. Pero bueno, ahí estamos bancándolo. ¿Lo viste bailar bien a él en el bailando? ¿La verdad? No, el último mejor. ¿El del zorro? No, no, en general. ¿El último bailando fue el mejor de él? Sí, sí. ¿Viste? Los primeros. Los primeros fueron un desastre. Pero me bancaba igual. Un día me mandó otro saludo con Adri, con Adrián Suárez. Me dijo, vamos, TIRRI, creo que te puede ir bien. Yo te digo que me dio mucha fuerza él, ¿eh? Ojo. No me fue. Lo que pasa es que sí. El primero, los primeros hacían reír mucho más. En el último bailaba un poco más. ¿Lo sentiste bailando un poco más? Sí. Para mí, no sé. ¿Viste? Sí. El primero era todo acá. Muchos problemas tuve. Ah, el segundo sentiste que... Bailó un poco más. Sí. ¿Viste? Tuve muchos problemas de celos ahí en el primero, ¿viste? Con las chicas y eso me... No, pues Mimi lo tortura, la novia lo tortura con los celos. Entonces cada bailarina tiene un quilombo con la novia. Ahora estoy bien, ¿eh? No me jode más. ¿Eh? Te amo, amor. No, no, no me jode más. No, no, por las dudas. Porque estamos acá. Y digo, está todo bien. Ya está, ya no me jode más. Ya está, ya. Me pongo más nervioso por eso. Sí, igual es medio raro. Muy chanta. La verdad que es medio chanta. Todavía sigue teniendo esas cosas de chanta. Entonces entiendo que por ahí Mimi... ¿No? No, ahora no. Cambio el tema. Porque ya se está. No, pues todo. Bueno, yo te quería mostrar... Mirá, mostrar... No sé si te acordás esto. Yo después lo vamos a ver bien. ¿Te acordás de este momento de... Fuerte el aplauso para los campeones mundiales sub-20. Es más alguno de los pibes. 50 millones de dólares vale tu pase? Eso hice, no sé. No sabes. Cobrá por ciento... No, no, por ciento veinte. ¿Te da vergüenza a ver? No, no me dan un banco. ¿Tenés esperanza de jugar en la selección mayor en el mundial? Porque en verdad. No, yo era que te preguntaba. En la Argentina ha dicho... Bueno, Leonel, el mundial de Alemania tiene que tener una oportunidad en la mayor. Lo voy a parar acá. No entiendo cómo no te puso Pekerman en el mundial del 2006. Perdón, es una cosa mía. Estaba ahí en la tribuna. Yo digo, la puta madre, dejáte romper la bola. Lo adoro, bien. Todo bien, pero no entiendo. ¿Cómo José no...? ¿Eh? Corro por cuenta mía. Sí. Pero digo, ahora seguimos. Ahora seguimos. Seguimos, porque... Ah, alejate de joder. 6, 7, acá. Ahí ya, ahí marcaste y ahí pateaste. Pero mira, no es la fuerza. Ahí pateaste, como asesinar.